Si, a uno, dos Y ya comienza tu programa favorito, Puerto Rico gana por Telemundo, y aquí está, el más que regala, Alex DJ. Me encanta decirlo, estamos en vivo. Buenas noches, Puerto Rico. Hoy un programazo, señoras y señores, Puerto Rico gana. Vamos a comenzar rápidamente. Recuerda, si usted quiere ver lo que pasa detrás de cámara, entra al Instagram de Puerto Rico gana para que vea lo que está pasando, para que se ríe y la pase bien con nosotros. El regreso definito, 5 mil dólares. Ya comenzó el lunes. Esto está bien bueno. Y hoy, la llave ganadora, la llave ganadora son mil dólares en premio. Pero rápidamente, vamos a comenzar a jugar. Gracias a nuestra buena gente, mira, de DirecTV. Escucha bien, Puerto Rico gana aquí, gana con DirecTV. Mira, gana porque gana. Disfruta del mejor entretenimiento con instalación en 48 horas. Es garantizado. Suscríbete hoy con planes de tan solo 29.99 al mes y además disfruta de tu programación favorita donde quiera. Libre de costo con DirecTV Play. Si te cambias hoy, recibes un bono de 150 dólares. Al presentar tu factura de la competencia, llama a DirecTV al 787-620-5220 y gana con el mejor entretenimiento. Más detalles en la prensa DirecTV. Vamos a comenzar los sumos. Bueno, tengo por aquí a mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. ¿De qué pueblo? Vengo de la escuela vocacional de Ponce. De la vocacional. Muy bien. Oye, rayos. ¿Y usted es soltero, casado, tiene novia? Soltero. Soltero. Muy bien. Por aquí tengo a Sergio. Sergio, ¿de qué pueblo? De Ponce. De Ponce también, de la vocacional. ¿Y usted tiene novia? Sí, tengo novia. ¿Dónde está la novia? Ahí. ¿Dónde está la novia? Que levante la mano. ¡Que venga la novia! ¡Que venga la novia! ¡Venga para acá la novia! ¡Venga para acá la novia! ¡Adelante, novia! Maestro, póngame música romántica, que por ahí viene la novia. Ahí viene la novia, señores, señores. Ahí viene la novia. Ahí está. Eduardo, ven para yo un momentito. Déjame hablar. Mi amiga, venga para acá. Vaya ahí al lado de su novia. Sergio, ¿cuánto tiempo llevan de noviazgo? Llevamos ocho meses. Ocho meses y tus papás lo saben, ¿verdad? Sí. Porque si no se van a enterar estos puntos. Ok. Sergio, hoy es el momento que tú puedes acumular un millón de puntos con tu novia. No me mira a mí, mira a tu novia. Ok. Tú le vas a tener diez segundos de fama y le vas a decir algo bonito mirándola a los ojos. Estamos listos, maestro. Música romántica. Bajamos las luces. Estamos listos en tres, dos, uno. Bueno, mi amor. Yo he aprovechado esta oportunidad para decirte que te amo. ¡Anda! ¡De novela, de novela! Denle para allá, mi amiga. Le son muy bien. A ver, María, acumulaste puntos, ¿eh? Eduardo, y como tú no tienes novia, tú estás chavao, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar los sumos. Mira, Sergio y mi amigo Eduardo. Hay 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. El primero que enceste dos canastas se va a llevar los 200 dólares. Vengan para acá los sumos. Vengan para acá los sumos. Estamos listos, preparados, señores y señores. El árbitro está listo por 200 dólares en tres, dos, uno. ¡Lo fui, maestro! Ahí está los sumos. Tiran de su deli, tiran de su deli. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Agresivos los muchachos. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y a rayo, este está intenso. Y a rayo, este intenso. Son 200 de DirecTV en juego. ¡Guau! Llama ahora a 625-221. Y a rayo. El árbitro es el mejor entretenimiento. Tírate su deli, tírate. Ahí está. Cuidado con la cámara. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rayo! ¡Qué rayo, señores y señores! Estos sumos están intensos. Están luchadores. Están luchadores. Ahí está. Ahí está. ¡Defensa, defensa! Señores y señores, 200 dólares en juego. ¡200 dólares en juego! ¡Ay! ¡No pudo ser! ¡Ey! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡El rato es uno! ¡Un punto! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡200 dólares en juego! ¡Ahí está! ¡Era! ¡Ahí está! ¡200 dólares en juego! ¡200 dólares en juego! ¡Ahí está! ¡El rojo tiene uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se llevó los 200 dólares Gracias a Direct TV 200 dólares Wow ¿Cómo empezamos este juego? Señoras y señores Mira, mira, mira lo que tengo Esto es un éxito Nuestros amigos El control de Direct TV es un éxito Porque tú puedes parar la programación Puedes darle para atrás Si tienes que ir al baño, tú la paras Si quieres ver algo que no entendiste bien Le da, mira, le da un poquito para atrás Mira, esto es bien fácil Déjame ver Déjame ver Ah, mira, mira Raimundo Increíble 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 A ver si para su de la ciudad A su dele Ahí está, muy bien Increíble Déjame ver a quién El productor Productor Dale 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 un besito Que no se dé cuenta Un besito Increíble El control de Direct TV Es un éxito Gracias muchachos Y mira quién está ahí Directamente De mi pueblo Las piedras Fuente el aplauso Micky López Nuestro alcalde Alcalde Micky Qué bueno verte por acá Muy bien, muy bien Alcalde Cuénteme Qué tenemos en nuestro pueblo Las piedras Pues mira Vamos a este fin de semana 18, 19 y 20 Viernes, sábado y domingo Vamos a tener el quinto festival artesanal Del pueblo de las piedras Eso es comenzando este viernes Este viernes Donde el viernes vamos a tener la Jumba Caliente y Entre Amigos Muy bien El sábado va a ser el sábado de Juventud Donde va a estar la animadora Bebé Maldonado Ah, Bebé, vaya muy bien Vamos a tener al DJ King Arthur Y también a Chinili Y el domingo Que va a ser el domingo de salsa Donde vamos a tener a Don Periñón Sonora Ponceña Y Charlie Aponte Y se le va a estar dedicando A dos grandes pedreños De nuestro pueblo de las piedras Dos jóvenes que han puesto el nombre de las piedras en alto Como les Alex DJ Y Mimi Maldonado Y Mimi Pavón Mimi Pavón Así que Los esperamos allá a todos ustedes Va a estar bueno Va a haber artesanía Y sobre todo La seguridad que siempre nos caracteriza De poner en estos eventos Miki, y gracias a ti Gracias a tu administración Por pensar en nosotros Y dedicarnos estas fiestas A Mimi Pavón Y a mí Gracias por la oportunidad Gracias a ustedes Que han puesto el nombre de las piedras en alto Y sabemos que Tanto tú Como Mimi Y Alex esto Claro que sí Realmente esos dos jóvenes A emular en nuestro No solamente en las piedras Sino en Puerto Rico Muy bien Yo voy a estar el domingo Así que lo que quieran para allá Voy a estar tirándome fuego Y saludando a toda mi gente El domingo voy a estar allá con ustedes Van a estar animando el domingo Alex DJ Y Mimi Pavón Muy bien, muy bien Y el domingo es de salsa Por ahí para abajo Encendido Vamos a ir a salsa para allá Para todos los salseros Fuerte el aplauso Para el alcalde de las piedras Miki López Gracias Miki Y hablando Mira, óyeme Mira que está ahí Dímelo Jay Herrera Nos vamos ahora con MMM El plan Medicare Advantage Con más estrellas Recibe mucho más Con MMM Bueno chicas Esto es el peso exacto Escuche bien Gracias a nuestra buena gente De MMM Que MMM te cuida bien Recuerda que con MMM Caminamos juntos Así que no pase lo que pase Si estás con MMM Ya ganaste Migdalia ¿De qué pueblo tú eres mi amor? De Humacao De Humacao Y por aquí tengo a Isabel ¿De dónde tú eres mi amor? Bayamón De Bayamón Chicas Esto se llama El peso exacto Mira lo que va a pasar Yo voy a coger una manzana Un ejemplo Voy a coger esta manzana Y esta manzana Usted va a tener la oportunidad De picarla Por la mitad Usted va a tratar De que las dos mitades Pesen Lo mismo Yo La voy a pesar Luego que ustedes La piquen por la mitad Yo la voy a pesar Aquí Un ejemplo Esta manzana Pesa Exactamente 204 Gramos Usted la tiene que picar Si fuera Si fuera este caso Fueran 102 Y 102 Si usted logra O usted logra Picar la manzana Por la mitad Por el peso exacto Usted se lleva Gracias a MMM Para, para Esto está mejor todavía Voy un momentito Donde el productor Productor ¿Cómo es? Cuénteme 400 dólares ¿Le vamos a dar 400 dólares? ¡Eh! ¡Dia, rayo! Migdalia Se duplicó la apuesta Hay 400 dólares Ok, chicas Atención Esta no juega Pues ya la pesamos Vamos a comenzar contigo Migdalia Migdalia Coge de esas cuatro Las que tú quieras Mi amor 400 dólares En juego Oye, Ale Bien importante Los que estén en la casa Pueden llamar Y orientarse 1-8-3-3-6-4-7-9-5-5-5-5 Sobre todos los beneficios Espectaculares Que tiene MMM Migdalia Te toca a ti ahora Trata De picarle exactamente Que tenga el mismo peso En las dos partes Que luego la tengo que pesar Allí ¿Está lista Migdalia? Vamos allá Como tú quieras Migdalia Tú trata de que Las dos partes Pesan lo mismo Está lista Mi amor Por 400 dólares Gracias A MMM Cuando tú quieras Mi amor Ahí está Ahí está Muy bien Mira lo que vamos a hacer Primera mitad Y tu primera mitad Pesa 108 gramos Lo voy a sacar de nuevo Para estar seguro 108 Si esta otra mitad Tuya Pesa 108 Que por lo que veo Está bien Tú te llevas 400 dólares Señoras y señores ¿Estás lista Migdalia? ¿Qué vas a hacer Con los 400 pesos Si te lo ganas? Pagar la luz y el agua Pagar la luz y el agua Está cara la luz ¿Verdad? Está cara Está cara En 3 ¿Cuánto me dio esta? 108 Tienes que medir 108 Si esta Esta báscula Ahora sale en 108 Te lleva los 400 dólares En 3 2 1 120 No pudo ser Gracias Migdalia Un besito mi amor Pasa por ahí Pero queda la oportunidad todavía A Isabel Isabel Coge la manzana Que tú entiendas Que puedes picar Por la misma mitad La que tú desees De esas 3 Isabel ¿Tú me dices De qué pueblo eres? De Bayamón De Bayamón mi amor 400 dólares Lista Concentración Son 400 dólares En efectivo Gracias a nuestra buena gente De MMM Si mi amiga logra Que las dos partes Pesen lo mismo Se lleva 400 dólares Ahí está ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Aquí hay una pepita ¿Tú quieres que pase la pepita para acá? ¿La dejo ahí? Ah ¿Cómo es? Si deja la pepita aquí Compensa el parito Ah muy bien La pepita Compensa el palito Muy bien Ok Lo tiene pedido ¿Usted trabaja en esto? Si te pregunto Ok Primera medida Por 400 dólares Gracias a MMM La primera mide Pesa 95 gramos 95 Mi amor Si esto pesa Si esta parte pesa 95 Te llevaste los 400 dólares Gracias a MMM Caminamos juntos Si no la semana que viene Es acumulativo Hay 600 dólares A la una A las dos Y a las tres 100 No pudo ser Mi amor Dame un besito Gracias por haber estado con nosotros Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Síguenos en las redes sociales como Puerto Rico Gana Y si quieres venir a participar Envía la palabra público al 787-235-6749 Ya regresamos con Cómo Canto No pudo ser Ya regresamos con Cómo Canto Gracias.